¿Cómo están amigos? Por ahí nos vemos lo que es este 20 de diciembre, lo que es en la boda de Cecilia Niño y Leobardo Maldonado, lo que es ahí por ahí en el ejido Tanque Blanco de Tula, Tamaulipa. A eso de las 12 de la tarde será la misa en la iglesia de San Antonio de Padua. Y a eso de las 2 de la tarde por ahí en el ejido Tanque Blanco será esa riga comida de rancho, ese asado, esa barbacha de pozo. Por ahí estará tocando el grupo Vendaval de Tula, Tamaulipa. Y en el bailongo elegido Norteño Sánchez. Amor, quiero que sepas que yo nunca te olvidaré, que por el resto de mi vida te recordaré, porque tú fuiste en mi vida una gran mujer. Y los halcones de San Luis. Recuerda a todos los que están invitados por ahí llevarnos por mi boca, suena antibacterial. Ahora sí que ahí nos vemos en el ejido Tanque Blanco de Tula, Tamaulipa, en la boda de Cecilia y Leobardo este 20 de diciembre. Dios me los bendiga mucho y arremotos al tanque.